Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, realizaron bloqueos hoy en Oaxaca y en la Ciudad de México. Lo hicieron, dicen, para presionar a las autoridades para que atiendan sus demandas laborales en Chiapas. Las protestas escalaron a la violencia y atacaron oficinas de partidos políticos en Tuxtla Gutiérrez. La información es de nuestros corresponsales de NMAS y compañeros de foro. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, integrantes de la CENTE rompieron cristales, realizaron pintas y destruyeron propaganda electoral en oficinas del PRI, Morena, PT, PAN y Movimiento Ciudadano. La sede central de este último partido fue la más afectada. Empezaron a incendiar y a aventar todo esto, pues todo, bolsas de ahora sí, con gasolina o botes de día. Y empezaron a incendiarse todo allá adentro. Representantes de los diferentes partidos condenaron los ataques. Esto no es de colores. La justicia, la seguridad son daltónicas. Esto es de chiapanecas y chiapanecos que hoy no nos sentimos en paz. Es momento de ser solidarios. Nosotros como partido sí vamos a levantar una denuncia, así que quienes resulten responsables paguen por eso. En la ciudad de Oaxaca, a partir de las nueve de la mañana de este martes, maestros de la coordinadora instalaron plantones en los accesos principales a la capital e impidieron la circulación hacia las carreteras que conectan con el Istmo de Tehuantepec, la costa, Tuxtepec y la Ciudad de México. Decenas de vehículos de carga quedaron varados. Pues sí, afecta bastante. No hay paso. También hubo movilizaciones en la Ciudad de México. Los integrantes de la CENTE bloquearon circuito interior a la altura de Paseo de la Reforma, lo que desquició el tránsito en la zona durante horas. Después de las dos de la tarde, los maestros se dirigieron al Zócalo, donde mantienen el plantón desde el miércoles pasado, para exigir, entre otras demandas, aumento salarial del 100% y la abrogación de la Reforma Educativa y de la Ley del Issste que afecta, dicen, su esquema de pensiones. Gracias por ver el video.